María Oxidadora para mí es mi historia. La empecé siendo el colegio desde el primer grado hasta quinto año. Fui asistente en el colegio. Fui profesora de bastantes materias. Fui viendo los cambios del cole a lo largo del tiempo, desde que empezó siendo de chica solamente hasta que empezó a incorporar los varones y hoy es tan común y tan normal ese clima de familia que hay entre chicos, chicas y profesores. O por lo menos así lo vivo. Estuvo presente siempre en todos los momentos de mi vida, desde la primera comunión, la confirmación, los paseos con mis compañeras. Mis mejores amigas son del colegio. Allí fui descubriendo a lo que me gustaba de la música, a lo que me gustaba cantar, gracias a las propuestas del cole. También fui transitando todos los momentos de mi vida acompañada por María Oxidadora. Tal vez nunca fui demasiado consciente de lo importante que es, pero me doy cuenta que toda mi vida transcurrió en el colegio y es gracias a ella. Así que en estos momentos en los que yo trabajando en varias instituciones, me sigo sintiendo más en familia y más en mi casa. En María Oxidadora es donde tomo conciencia de lo importante que es para mí. Y de lo que se extraña en estas situaciones es que uno no puede estar tan cerca. Así que realmente valoro su presencia.